Un aplauso fuerte para la señora Susana Alexander que nos acompaña el día de hoy. Y para la presa lectora. Ah, claro, Joss. Pero ella es parte también ya de la familia, ¿verdad, Joss? Qué emoción. Yo sí quiero saber, Joss, qué le depara el destino a Susana. Pues le depara muchas cosas lindas. Es una señora que desde pequeña aprendió a ser muy compasiva con los demás, pero sobre todo con los animalitos. Y lo que comentaba con Cintia hace rato es que la señora Alexander tiene una... ¿Cómo le podemos llamar? Una familia de veintitantos perros. Y aquí en la taza lo primero que sale es la figura de un perrito. Se ven las orejitas. Sí, lo más grande en su vida ahorita, su más grande amor son sus perros. Y también ese mismo amor que usted les ha dado... Perdón, es que es una señora con una energía... Bueno, perdón. Nunca la habíamos visto así a Joss. No, estás emocionada. Como vida. Es que si ustedes vieran todo lo que se ve aquí, perdón, una disculpa. Todo lo que se ve y todo lo que la señora desprende, ese amor que ella da es lo mismo que recibe. Lo mismo que... Absolutamente. Es lo mismo que... Perdón. Que ella recibe. Pero además es una señora muy profesional también, por supuesto. O sea, tiene un gran respaldo. Y trae muchos proyectos que ahorita, de pronto ella se siente medio cansada en muchas cosas, como que le ha estado batallando, pero su trayectoria la respalda. Viene un reconocimiento que la va a llenar de emotividad. Le va a dar como muchas alegrías y ahí como que le van a usted a caer muchos veintes, que no necesita aclarar tantas cosas, pero le van a caer muchos veintes. Usted se ha sobrepuesto de muchas cosas también. Perdón. A lo largo de su vida, una disculpa, perdonen. Pero... Estás conmovida hasta la lágrima. Sí. Nunca me había tocado verte así. Es que no sabes la energía tan linda que tiene la señora y tiene un corazón. Una energía divina. Y le gusta ayudar a los más necesitados. Sí, pero acuérdese que no hay que anunciarlo, no le digo que ya parezco el Banco Nacional de México. Es que ayuda más que muchos. Mira, aquí también se ve gente como... Gente pobre, gente que llega y de pronto simplemente la ven y se acercan a ella a contarle su vida, a confesar todo lo que les pasa. Y es que la señora tiene la palabra, el consejo correcto y ella de pronto dice, es que me ven cara de psicóloga porque de verdad que de naturaleza despide mucho amor. Y es lo que siempre da y por eso la vida le está regresando tanto. Qué mensajes tan bonitos. Ya ve, ¿qué cosa tan bonita? El café. ¿Será cierto todo eso? Yo digo que sí. Oiga, hay una frase muy buena que tenemos en un espectáculo que decimos, dice, ojalá yo quisiera ser tan buena persona como mis perros creen que soy. ¡Ay, qué bonito! Sabemos que sí lo eres. Ellos creen que soy lo máximo. Susana, lo eres. Eres una mujer con una trayectoria maravillosa, impecable. Tus compañeros hablan maravillas de ti y a través de esos ojos nosotros podemos saber que sí, que sí ayudas a muchas personas. Como dices, ya parezco Banco Nacional de tantas personas que estoy ayudando. Lo mereces todo, Susana. Y que además no paras, no paras, ¿verdad? No, sí paro, sí paro. Pero sigues trabajando. ¿Dices con proyectos? Sí, vamos a hacer, vamos a reponerlo, cosas de papá y mamá con Jorge Ortiz de Pinedo. ¡Ah, qué bien! Espectacular. Me tocó ir a ver esa obra. ¿Verdad que está fantástica? Se los juro, es una obra que tienen que ir y yo lo digo como fan. Tienen que ir porque de repente nosotros, a nuestros papás, ¿cómo que van a irse de novios al cine? Y vamos limitando el amor en nuestros padres, en nuestros abuelos. Y no debe de ser así. Me quedó el mensaje maravilloso y la disfruté mucho. Sí, no, no. Además somos una buena pareja. Muy buena. Muy buena pareja. Va a ir muy bien en esta temporada. Ay, bendito. Retoman con fuerza. Terminó en la Ciudad de México, estuvieron de gira por la República y van a regresar a la Ciudad de México. Sí. ¡Qué bueno! www.sanalexander.com.mx la página oficial para que sepan dónde está esta maravillosa persona y actriz. Pero además, o sea, teatro. Ay, yo quiero que me siga diciendo. A ver, por favor, tú que sigues como con mi vida emocionada. ¿Qué más viene? Ya, ya pasó. Vienen también, está haciendo lecturas, está haciendo como un tipo de recitales para personas y eso la verdad le va a ayudar, sobre todo va a ir fuera de México como a compartir esto porque le gusta mucho promover también, como menciona, le gusta mucho promover la lectura y es como una, bueno, la señora nunca acaba de leer, de aprender y quiere también jalar como a la gente joven que se meta ahorita en todo esto y de verdad le va a ir muy bien pero yo creo que va a ser o va a empezar como más afuera de la República y de afuera bien hacia acá. A mí, yo siempre trabajo para toda la provincia porque la gente siempre centraliza todo en México, no, hay que salir, yo he tragado, mire, llega, dice mi veterinaria, no, no va usted a saber de dónde soy yo, pues de dónde es usted, de San Luis Potosí, de qué parte, porque yo me lo recuerdo, no, hombre, me puede ser charcas, digo, cómo no charcas, está al lado de venado, cómo no, ahí te atraso. de cómo has recorrido toda la República Mexicana. Sí, sí, me pasan cosas maravillosas, a mí, yo soy un ser muy afortunado, muy, mucho, 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 yo no tengo más que para dar gracias a la vida que me ha dado tanto. Mucho que aprender de ti, Susana, todos tenemos que aprender. ¡Aplauso grande, por favor! Un aplauso. Yo te hago una pregunta, Susana, ¿tú te la pasas pegada a esto? Nunca. Nunca. No sé muy bien, ni siquiera cómo. Ahí está la clave también de la felicidad, porque vives, disfrutas, estás en el presente, gozas. No, yo veo a la gente a los ojos, quiero que me hablen por teléfono y que oír sus voces, porque inmediatamente oigo cómo están, ¿verdad? El estado de ánimo, etcétera. No, no, me acaban de meter en el chat de la familia y ahí estoy como idiota, yo ni siquiera sé cómo, y digo, ¿cómo se le saca? Entonces, siempre hay alguien que me ayuda. Bueno, no sé pedir ni siquiera un audi, con eso ya está, digo, ¿cómo se llama? Digo, un audi. Una selfie. No, ese es de taxis. Ah, claro. No, el taxi que llega ahí a tu casa. Susana, qué maravilla tenerte, mucho que aprender de ti y bueno, ahí está el café, te lo dice el café, te lo dice la vida, te lo dice las personas que te rodean, gracias a ti, que eres una institución, por aceptar la invitación de estar con nosotros en todo un show. Y el público, perdón, adelante, adelante, adelante. Y tu hija es maravillosa, maravillosa, no, no, que la sigas disfrutando porque los hijos son bendiciones y espérate que tengas nietos, claro, pero eso falta mucho. El público que nos ve, de verdad, no sabe la energía tan bonita que se siente en este momento, yo también estoy emocionada porque es algo maravilloso poder conocerla, poder sentir esto tan bonito. Ya tengo aquí ya a mi novio, ahorita no me bajo así, ya tengo hasta novio aquí, ¿verdad? ¡Ándale! ¡Ay, Susana! ¡Ándale! ¡Torre! 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 ¡Eso! ¡Eso! Muchísimas gracias, Susana, muchas gracias. En redes sociales les tenemos un regalito por parte de la señora Susana Alexander, uno de sus textos maravillosos y no se pierdan esta obra de teatro, les va a cambiar todo el sentido del amor. Gracias, Susana. Gracias.